Lunes por la tarde en la sede PASCO nos encontramos con Mariano Pérez, campeón de Shanghai en la tercera categoría. Acaba de vencer a Hernán Moreno en la final por un doble 6-2. Bueno, cortanos un poco, Mariano, quinto título del año. ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo te sentiste? ¿Las sensaciones? Para mí ha sido casi perfecto. 6-2, 6-2. Hablamos jugado una hora, hora y media. Y lo noté cansado acá. Estábamos hablando del partido. Había jugado 3 horas en la semana. Había jugado ayer hasta el final. Y está muy pesado, hace mucho balón. Creo que lo sintió. A mí me salieron todas y a él no. Pero con Hernán, por ejemplo, partió muy parejo. Se me dio esto a mí, rápido, hasta el final. Tuve suerte, estuve bien. Se me dio a mí. Decíamos quinto título del año. Un año en lo tenístico, haciendo un balance. Estamos en noviembre. ¿Cómo te sentiste a lo largo del año? ¿Lo definís como positivo? Sí, sí, sí. Porque yo entré en tercera este año. Y la verdad, pensé que iba a ser mucho más difícil. Que iba a contar los torneos. Iba a perder bastante primera ronda. Y bueno, pude jugar y salir campeón cinco veces. Tuve otras finales que perdí, ¿no? Llegar y se pierde. Pero bueno, no. Fue positivo. Un momento de los agradecimientos con el campeonato. Lunes, feriado. Me imagino que dejaste gente en casa. ¿A quién se lo querés dedicar? Lo dedico a todo mi familia. Y especialmente a mi hija más chica, Lunes. Que le mando un beso. Y a todos los kilómetros. Bueno, Mariano, felicitaciones. Y que no sea el último título del año. Muy bien. Gracias a ti.